3, 2, 1, al aire, el show número 1 del país, el show de Piolín, se enorgullece en presentar a una de las dinastías más reconocidas de México, con ustedes, el gran cantante y actor, Fernando Allende, Elan Allende y Jenny Allende. ¡Oye, nos faltó uno, no marchen! ¡Nos faltó el hijo de Fernando! ¡Falta Adán! ¡Sí! ¿Qué tranza? Es que no lo invitaron. ¿No lo invitaron? No vino hoy. ¿O qué apareció? ¿Su fantasma o qué tranza? Para la semana que viene. ¿Sí lo digo? Sí, sí lo digo. ¿De verás? A ver, ponlo otra vez. Ahí te va, ahí te va. ¡Fernando Allende! ¡Elan Allende! ¡Y Jenny Allende! Bienvenidos, campeones, señores. Estos camaradas tienen un éxito, señores, en la televisión, en la cadena Bravo, en televisión, donde de veras están haciendo algo muy positivo, chamacos. Fernando, ¿cuánto tiempo sin verte, campeón? Hombre, ¿desde cuándo nos conocemos? Cuéntale a mis hijos aquí, ¿desde hace cuántos años somos amigos, mano? Somos amigos. Como unos 30 por ahí, ¿verdad? Yo creo que sí, campeón. Oye, no has cambiado nada, Piolín. Bueno, el puro éxito sí, pero no te ha cambiado para nada el éxito, que es lo bueno. No, pero ¿sabes qué, Pauchón? Es un honor tenerte aquí y ahora, pues, tener la oportunidad de tener a tu familia aquí, Pauchón. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos, muy felices, sobre todo, como padre me siento honrado de que haya un seguimiento, un legado de mi carrera y que mis hijos, pues, hayan tenido esta afición, esta pasión por la música, por la actuación, por el mundo artístico. Y sobre todo, que tengan esta conciencia de que estamos aquí para compartir la luz, para iluminar y salir de la sombra. Oye, entonces, ¿cruzaste la frontera, campeón, y lo hiciste en grande? Sí, bueno, todavía seguimos cruzando fronteras, ¿eh? Todo el tiempo andamos cruzando fronteras. Oye, Pauchón, ¿qué se siente ser hijo de Fernando Allende? He aprendido mucho y al día de hoy siempre aplico todo lo aprendido. El siempre estar enfocado, practicar todo a fondo y, nada, me inspira mucho la dedicación y el esfuerzo siempre. ¿Y qué es lo más difícil de ser hijo de Fernando Allende? Pues, el que siempre la gente sabe que soy el hijo de Fernando Allende y tal vez no me dan la oportunidad de brillar por mi propia luz. ¿A poco eso es lo más difícil? A veces sí. ¿Y tú, mamacita hermosa, qué se siente ser parte de la familia Allende? Estoy muy contenta, gracias por la invitación. ¿Qué se siente? ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos a través del certamen de Big Mundo de Puerto Rico. Fernando era el host y, entonces, cuando ya yo regresé del certamen, porque gané, competí en Sudáfrica, este hombre divino que tengo al lado me invitó a tomar un té y el resto es historia. ¿Y así fue como se conocieron? Así fue como nos conocimos, sí. ¿Y luego cómo fue que te presentaron con el suegro? Ah, bueno, el suegro lo había conocido porque él fue el animador del certamen. Yo estaba conduciendo el certamen, sí. Pero en ese entonces... Oye, déjame decirte que ella ganó porque realmente era la mejor y la que tenía todos los elementos necesarios para ganar y para representar. Ah, ¿qué se metió? Es algo como diciendo parte de la familia de la chamaca. Bueno, no sé si le eché el ojo, la verdad, pero no influencía al jurado. Ella solita se lo ganó. Definitivo. Luego ya cuando gané el certamen, dijo, oye, esta nena como que está buena para el hijo mío, ¿ah? ¿Entonces quiere decir que tu papá te ayudó a conquistar a tu mujer? Tal vez indirectamente, sí. No, pero oye, ¿sabes qué? Una de las cosas que me enamoró muchísimo de Lan era lo caballeroso. Eso pues casi no se encuentra un hombre que te abra la puerta, que sea así tan caballero y eso definitivamente lo aprendió de su padre. A tus órdenes, aquí estamos también. Gracias, pues sí. No, pues sí, pero ayer también hice lo mismo con mi esposa, pero íbamos a 90 millas por hora en el frío y abro la puerta y dice, agüito, no marches. ¿Y qué fue lo que te enamoró de él, mi amor? Definitivamente el que era tan caballeroso, que estaba muy al pendiente de, ¿quieres agüita? ¿Estás bien? Y me escuchaba. A una mujer le encanta que la escuchen. Así que eso me enamoró. ¿Qué dijiste? Que me escuchen, que me escuchen. No aprendió nada. Me gusta que me escuchen. No aprendió nada. No aprendió nada aquí. Entonces, a una mujer le gusta que me escuchen. Claro. Ok, y que siempre le den la razón. Bueno, ¿cuál es tu palabra? Yo siempre tengo la última palabra. ¿Cuál es? Sí, mi amor. No, porque de veras, hay algunas mujeres con todo respeto, mi amor, de veras, que esposas, ¿verdad? Por ejemplo, te preguntan una cosa al esposo y ellas mismas se responden y todavía se enoja con nosotros que porque está equivocado. O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué pasa eso, mi amor? Pero, señor, tenemos una sorpresa para esta familia hermosa que lo veamos por la cadena Bravo. Señores, aquí en el show de Peorín. Y quiero que cierren los ojos, por favor. Porque queremos darles una sorpresa. Oh, oh, oh. Fernando Allende, señores, se merece este regalo también porque tiene mucho que no visita aquí el show de Peorín. Este gran galán. Este donde las mujeres siempre comparaban al esposo y dicen, ¿por qué no te puedes como Fernando Allende? Mira más, qué guapo está el chamaco. Y uno acá con su panzota, chelera. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos porque vamos a hacer una competencia muy cañón aquí en el show de Peorín. Aprovechando que son cantantes ustedes. Ojos cerrados. Ojos cerrados. ¿Qué se imaginan que va a suceder, Fernando? Cierren tus ojos, Fernando. No sé, hermanito. Tal vez alguna canción del pasado. No sé. Algún video. No sé. ¿Alguna mujer? Alguna de ellas, sí. Y entonces, ¿no se imaginan qué va a suceder? No hay nadie desnudo, ¿verdad? Por favor, no. No porque empiezan a comparar. No, no, no. No, yo estoy feliz. Yo estoy bien. Yo estoy bien. No tienes ninguna necesidad. No, no, tranquilo. Ok, entonces cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Ay, ya lo escucho, ya lo escucho. Ya lo escucho. A ver. Una vizuela. Tenemos aquí, abran sus ojos, hacia atrás, a Marecho Victoria Jesús. Ay, ay, ay. Bienvenidos. ¿Cómo están, muchachos? Y vamos a hacer un concurso. Gusto en saludarlos. Aquí está Marecho Victoria Jesús, Fernando. Y vamos a hacer un concurso, después de esto, aquí en el show de Piolín. Ay, ay. A ver quién se sabe las canciones de Marecho Victoria Jesús, o sea, de las canciones. Y ustedes son muy talentosos porque son cantantes. Claro. ¿Correcto? Claro que sí. Toda la familia es cantante. Pero tú, ¿no has escuchado nuestra canción del derecho y al revés? Mi reina, vas a escuchar ahorita lo que vamos a ver aquí. Esta es la canción más hermosa que ustedes sacaban de ver. Ay, gracias, gracias. Y después, Marecho Victoria Jesús, señores. Sí. Algo que a ti te interesa, un regalito, un detallito, una sorpresa. Mírame, acércate y vamos a hacer un trato. Tócame, siénteme y así yo te voy cantando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La leche nadie nos ve. Pégate un poquito, vamos a quitarme al este. A la maldésame otra vez. No me sientes, vamos a darle hasta el amanecer. Un, dos, tres. No te alcances esta vez. Dale despaciente, descontrónate después. Un, dos, tres. Venga, hasta abajo, que oír, hasta abajo. Eh, 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 eh. Vaya, vaya, vaya. Pobrimosa, señores, aquí está mi mamá. Qué temazo, qué temazo, señores. Oye, se llama Derecho del Revés, paisanos, esta canción. Y, este, qué bonito le salió, chamacos. Ah, hay talento, hay talento, Piolín. Chambaya. Es como cuando te ponen los cazones al derecho o al revés. Claro, o como cuando lo quieres probar, al derecho. Y al revés. Exacto. Sí, sí, ahora sí. Oye, pero qué talentoso tiene tu hijo, Fernando Noachi. ¿Por qué no habías presumido que tienes un hijo talentoso? Bueno, tengo dos. Sí, pero este chamaco también está bueno. El otro también canta, pero mira qué bien le va esto. El grupo se llama Chambaya y es un orgullo estar aquí presentando este gran tema porque de verdad que siempre hay espacio para una canción alegre que te ponga a bailar, que te levante de la silla, que te saque de la cama. Ay, Fernando, ayer. O te mete a la cama. O te mete a la cama. O te mete a la cama. O te mete a la cama también. Todo depende. Oye, estoy muy orgullosa de ellos, de verdad que qué temazo, qué temazo, qué producción. Te informo también que ellos son parte creadores también, ellos componen y están apoyados por esta gran empresa y creo que a nuestro negocio artístico le hace falta una imagen de este tipo, una pareja joven, hermosa, talentosa y que además sean pareja, que son marido y mujer. Así que imagínate, estamos muy contentos todos los Allende. Mexican Dynasty. Un exitazo. Es un exitazo que vemos en la Canadá. Un exitazo mundial en 52 países. Para la gente que no lo ha visto, platícanos, por favor. Rápidamente, es la primera vez, es un momento histórico porque es la primera vez en que se nos concede un espacio televisivo a nivel internacional que permita a un elenco netamente hispano o latino penetrar al mercado internacional en horario estelar. Esto en la historia nunca había sucedido. Es la primera vez en la historia. Es importante también que apoyemos esto. Esta moción viene a raíz de ciertos comentarios muy generalizados que había de nuestra comunidad y sentimos que era importante no necesariamente negar lo que se estaba diciendo, sino ampliar la imagen de quienes somos. Por eso vamos a la Ciudad de México y se muestra, no queremos decir que todo mundo viva así, pero les abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, la puerta de nuestra casa para que vengan a ver cómo estamos nosotros, cómo vivimos nosotros. Claro, totalmente. ¿Por qué poca gente habla o casi nadie dice de nuestra comunidad que habemos 54 millones de personas legales en los Estados Unidos? No, nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Y nadie tampoco habla de que esos 54 millones de personas representan 70 billones de dólares al año en la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué no se habla de eso? Hacía falta un proyecto que nos posicionara estelarmente a nivel internacional. Y eso es Mexican Dynasty. ¡Eso! ¡Eso es todo! Ok, lo pueden ver por la cadena Bravo, Paisanos, en su televisión, señores. Se llama la cadena Bravo. ¿Y qué creen, Paisanos? Ya tenemos aquí, este, bueno. A nuestro gran mariachi. Primero, primero, como vamos a, este, a... No me van a asustar, muchachos. Oye, primero, vamos a sacar aquí, este, vamos a sacar primero a Jenny y a tu hijo. Vamos a sacarlos, vamos a mandar para allá, para aquel lado, porque vamos a hacerle unas preguntas para ver qué tanto se conocen, primero que nada. ¿Qué tanto se conocen? Y, y si no le atinan, van a dar algo de lo que traen puesto ustedes a los reescuches del show de Piolín. Mi amor, discútenme. Pues no, no traen mucho que digan. ¡Claro que ardenuda aquí, Dios mío! Ahora es que nos conocemos muy bien. Ok, salen del estudio y se queda Fernando Allende con nosotros, señores, este gran actor, este gran cantante, Paisanos. Y entonces se queda con nosotros, música de suspenso, compadre, DJ. Música de suspenso, por favor. Ok, Fernando, la primera pregunta es, Fernando Allende, ¿cuándo fue, fue la última? ¡Ay, güero, cuidado! ¡Buso, buzo! Ok, listo, ya no pueden escuchar. Ok, puedes tomar recedia que no pueden escuchar, por favor. Ok. ¿Cuándo fue la última vez, Fernando, que tuviste un problema con tu hijo y su esposa? Esto, la última vez que tuve un problema con mi hijo y con mi esposa, pues seguramente fue durante la filmación de Mexican Dynasties. Ahí sucedieron varias cosas interesantes. Sí, fue durante la filmación de Mexican Dynasties. ¿Por qué? Por distintas perspectivas acerca de la misma situación y también por un cierto manejo del lenguaje que yo sentí como jefe de la casa, que no era apropiado, que no era correcto, y puse ciertas normas y ciertas reglas diciendo y respetando que en la calle se puede uno comportar como Dios te debe entender, pero en mi casa tienes que respetar este techo y se habla no en tonos altos y tampoco con vulgaridades. ¡Wow! Eso fue básicamente lo que pasó. Entonces ni lo invites a tu casa, DJ. No, pues depende de la fiesta también, depende de lo que se trate, pero si hay menores, no. Mira, y aquí hay menores, por cierto. Aquí está. Este hubo otro menor aquí, mira. Si hay que lo conozco, desde que era menor. Segunda pregunta, Fernando Allende, para ver qué tanto se conocen tú y tu familia. La segunda pregunta es, ¿en qué no estuviste de acuerdo en la boda de tu hijo? Francamente no, estuve de acuerdo en todo, en todo esto. Planeamos la boda con ellos, compartimos con ellos, traje mi mariachi para cantarles entrega total, y nuestra comadre les hizo la cena, después decidieron tener una boda hindú, pero fue así como esporádico de decir, queremos una boda hindú. Le digo, pues pon la mexicana para organizarla de boleto. Y no, pues era hindú, y todo mundo a ponerse así, la cosita roja en la frente, a ponerte un sarón, y quedó muy bonita. Esto, en realidad, para serte honesto, no, jamás tuve ningún tipo de problema con que se casaran. Creo que están perfectos uno para el otro, y se complementan, y se aman profundamente. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Que Dios los puso... Bueno, yo tuve mi granito de arena también ahí. ¿Para qué no se hace eso? Pero fue poquito, fue poquito. Ok, la pregunta número tres, Fernando Allende. La última pregunta es, para ver qué tanto se conocen Fernando Allende y su hijo, y su nuera. La pregunta es, ¿qué es lo que no le gusta a tu hijo de ti? Sí, porque siempre a los hijos, siempre no le gusta, ay papá, no marches, déjame usar el celular en la noche. ¿Qué es lo que no le gusta de su papá a... Yo creo que no le gusta todavía mucho que automáticamente se le compare conmigo. Más sin embargo, yo siempre a mis dos hijos, a Elan y a Dan, les he dicho que no es una competencia entre nosotros. La competencia es contigo mismo, tú no tienes que ser mejor que yo, tienes que ser lo mejor que tú puedas ser. Y si se entiende esto, creo que no hace falta, pues, explicar más y te da orgullo ser hijo mío, pues, qué bueno. Y creo que es cuestión de tiempo, solamente porque considero que ambos dos, mis dos hijos y Jenny, tienen suficiente talento como para sobrevivir solos, sin tener que utilizar ninguna muleta que sea Fernando Allende. Pero bueno, la gente luego, luego dice, pues, hijo de Fernando Allende, entonces tienen que... Hay una expectativa, tal vez, de comportamiento o de calidad, pero, pues, míralos, están más bellos que yo, están más jóvenes que yo, cantan casi mejor que yo, componen, tienen dos hijos maravillosos que son mis nietos. Así que, mira, realmente yo lo que doy es gracias al universo por permitirme vivir este momento contigo, Piolín, con ustedes que nos acompañan y con mis hijos. Es un momento muy importante en mi carrera, donde yo veo que hemos sido los padres correctos para guiar a nuestros hijos hacia su pasión, porque no es guiarlos a donde uno quiere llevarlos, sino a descubrir tu pasión, cuál es tu pasión, y ayudarte a convertir ese sueño en una realidad que hoy, hoy lo es. ¡Qué bárbaro, Fernando Allende! Oye, ¿dónde hay más actores con Fernando Allende? Ya no hay actores, así que piensen con la cabeza. Oye, qué bárbaro. Bueno, que pasen ahora, señores, ¿en qué tanto se conocen aquí en el show de Belén? Va a entrar ahorita el hijo y la nuera de Fernando Allende, paisanos. Venga por acá. Uy, lo que dijo tu papá. Por favor, Fernando. ¿Me retiro? Este, tú lo que tienes que hacer, Fernando, no puedes hablar. Ok. Ok, tú tienes que, no puedes mirarlo a ello, ni hacer muecas ni nada. Ok, campeón. Así, por favor. Yo me estoy asustando, que es lo que nos va a preguntar. Uf, mamacita hermosa. Se me dice que aquí hay divorcio. Pero no va a pasar nada. No va por divorcio. Ok, listo. ¿Qué tanto se conocen? La pregunta que le hice primero a Fernando Allende es, ¿cuál fue el problema, el último problema que tuvieron entre familia? El último problema entre familia que tuvimos fue que mi hermano se iba a mudar con nosotros y de repente no. Se decidió irse y por alguna razón nos culparon a nosotros de manipular su decisión. ¡Incorrecto! Vas a arreglar lo que traes puesto al público del show Bling, Bouchon. Yo creo que tú lo que quieres es verlo a él desnudo. No, no, hija, te prometo que no, no, no. No, mamacita hermosa, no marches. Porque lo que dijo fue verdad. No, no, no. No quieres desnudar aquí, ¿eh? No, mi amor. Pero lo que dijo Fernando Allende no fue verdad. Él dijo que no le gustó el lenguaje que hablaban en la casa para la serie. Eso vino antes de lo que yo dije. Entonces, regañé a tu papá, no me eches por un camino, compá. ¡Otra vez, dale, otra vez! ¡Segunda pregunta! Ok, ¿qué vas a arreglar a la gente que escucha el show Bling, Bouchon, a tus fans? ¿Qué vas a arreglar? ¿Qué vas a arreglar de lo que traes puesto? Otra cosa. Ok, la chamarra, va a arreglarla. Va a arreglarla, está bien bonita la chamarra, DJ No Marches. Regalado no. Y es de mi tamaño. Prestado. No es tu tamaño. Lo vas a arreglar de mi tamaño, si me queda. Prestado. Ok, segunda pregunta, ¿qué tanto que se conocen, eh? Le preguntamos a tu papá, Fernando Allende. ¿Qué fue la parte que Fernando Allende, tu papá, no le gustó de tu boda con Allende? Por favor, para acá, no, no puedes hacer muercas ni nada, Fernando, porque te ponemos en la silla eléctrica ahorita. A mi entender, era más bien mi mamá que estaba tratando de manipular las cosas. La suegra, la típica suegra. Ok, espérate, ¿qué pasó, papuchón? Platícanos. Era más bien luego de la boda de que se dio cuenta que no nos íbamos a divorciar y que no era una cosa de pasada. Porque tu mamá pensó que iban a ustedes a casarse muy temprana edad. No, que pensó que iba a ser algo de pasada, que iba a pasar y después nos vio. Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a quitar esto porque ya me dio calor. ¡Aquí termina todo, violín, todo! ¡No! ¡No, señores! ¡Por favor! Espérate, mira que... ¡No, no, pero no! Acabo de ir a la iglesia ayer, no más. Tendrás que ir hoy a confiarte. Señor, entonces, ¿correcta o incorrecta la respuesta? ¿Qué nos dio Fernando Allende? ¡Incorrecto! ¡Fue incorrecta, DJ! No marches, no... No, 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 él dijo que él no se metió en nada de la boda, así que fue correcta. Que Fernando no se metió en la boda, pero sí... Yo dije que mi mamá. La esposa de Fernando Allende. Sí, pero la pregunta fue que... Sí, mi papá. Correcto. Yo dije que era mi mamá. Ok, pero tranquilo pues, compadre. ¿Compadre bien? Tranquilo. Es que tomó mucho café. Sí, no marches. Anda bien alterado, chamaco. Le he hecho un poquito de Red Bull al café. No, 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 el té tenía guaraná. ¡Ay! Eso fue. Ahí pone el Boeing, otra vez el Boeing. Oye, Jenny, pero entonces, Jenny, ¿qué hiciste tú cuando tu suegra se metió en la festividad, en la organización de la boda? Bueno, lo que pasa es que ella no lo hacía mal, porque ella es una persona que le gusta dar mucha opinión y dices como que, no, yo quiero... ¿Y pica suegra? Claro, y entonces pues ya yo dije, ok, dime todo lo que quieres hacer y yo estaba como casi toda asustada, déjame no decir nada ahora. ¿Y qué es lo que quería tu suegra que tú no estabas de acuerdo? Cuando recién nos conocimos en la boda, ella quería que me pusiera su traje de boda y yo le dije, yo no quepo ahí, yo no quepo ahí, Mari. O sea, me cabe en una pierna porque ella me llega por aquí, o sea, yo soy bien alta. Y me dijo, no, lo reconstruimos y lo hacemos nuevo y te hacemos yo. Pero teníamos 24 horas. Eso era lo que... Y Mari, yo no me voy a poner el traje de boda. O sea, no. Eso es lo que le digo a mi mujer. Mi mujer anda guardando que la ropita de mis dos hijos, que para cuando tengan sus hijos ellos, ¿no? Mi amor, ¿tú crees? ¿Tú crees, mi reina? Cambia la moda. Que la carriola, correcto, la va a usar, mi amor, tu nuera, próximamente. Y dice, sí, mi hijo, si no, ella es la que pierde. Le digo, por favor, mi reina, no seas así. La tercera pregunta, mucha atención. Le preguntamos a Fernando Allende, este, ¿qué es lo que no te gusta de Fernando Allende, tu papá? No es él directamente, es lo que él ha creado en el mundo, que es algo muy positivo, pero cae sobre mí un peso de tengo que vivir bajo esa luz, como dicen, ¿no? O es la expectativa que el mundo tiene hacia lo que yo puedo dar, ¿no? En español, por favor. Que no quiero vivir bajo la sombra de Fernando Allende, que quiero ser el And Allende. Pues para que renta, mi hijo, fácil. Hace 10 años, ¿ya? ¿Te vas a la guest house? Es... No, es complicado, ¿no? Cada cual es muy respetable que todo lo que ha logrado, pero es mi perfecto. ¡Correcto, Mamuché! ¡Fernando Allende! ¡Qué maravilloso! No, pero óyeme, pero dile que es incorrecto, porque quiero verlo sin camisa. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, perro! ¡No marches! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, pero no! ¡Ah! 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 ¡Que se la quite! ¡Que se la quite! ¡Que se la quite! ¡Ay, papacito! ¡No marches! ¡Qué bárbaro! ¡Está peludo, pero está bueno! ¡Fernando! ¿Vas a permitir que tu hijo se encuentre aquí en el estudio, Fernando? No, lo que yo pienso es que como sí contestó bien, ya le toca que le regresen la chamarra. ¡Con los opuestos! ¡Qué bárbaro! ¡Es increíble el chamaco, eh! ¡Qué bárbaro! Oye, está encuadrado el hijo de Fernando Allende aquí en el estudio, lo van a ver en el canal de YouTube, el show de Pelín Paisalos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Que se cuere Fernando Allende también! ¡Que se cuere! ¡Que se cuere! ¡Que se cuere! ¡Para el calendario de la carnicería! ¡Para el calendario! Ok, después de eso, señores, aquí en el show de Pelín tendremos un concurso de el Mariachi Víctor y Jesús con Fernando Allende, está con nosotros Jenny y también, señores, Ellen, que está aquí. Talento que tiene usted, mis respetos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, mis respetos! Aquí en el show de Pelín, después de esto, campeones. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Paisalos, miren más, tenemos Mariachi y Víctor y Jesús, entonces vamos a hacer el concurso a ver quién adivinar canción, pero si les sabe la canción, tienen que subirse a la canción inmediatamente para cantarla, ¿ok? Ok, ok. Es la competencia entre tú y tu esposa, Papuchón, y Fernando Allende. ¿Yo participo también o no? Tú participas, campeón. Sí, claro. Nosotros dos, contra ti, porque tú eres el más que sabe. Pero a ver, ¿es todo Mariachi? ¿Es Mariachi? Por eso perdimos. ¡Me voy, perdí! ¡No, no, no! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí, güey! ¡Sí, perdimos! Ok, listo, Mariachi, primera canción. Vamos a ver, ¿quién ganó ahí? No hay que llorar primero, hay que saber llorar. Pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. No es Carayoke, no es Carayoke, no marches. Carayoke. No es un mexicano, además de ti. Carayoke con peolín. Sí. Siguiente canción, Mariachi, Victoria y Jesús. Vamos a ver, va ganando Fernando Allende, señores. ¡Empatado! ¡Pero espera, pero con esa canción yo no puedo enseñar mis dotes de cantante. Mi amor, pero... O el Baby Shark. Hubiera dejado a tu marido que cantara. ¿Verdad? Pues sí. Pero no se la sabe. Ah, pero ya no te metiche. Ok, Mariachi, Victoria y Jesús, en el desembate. Vamos, Fernando, no te dejes, hijo. Fernando Allende. Si nos dejan... Nos vamos a querer toda la vida. Nos vamos a querer... Nos dejan... Juntos, juntos, juntos. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y yo creo que podemos ver... Podemos ver... El nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y Jip podemos ser felices todavía. Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Ahí está, señores y señoras, Fernando Allende. Se nos dejan, se nos dejan. Ganó, paisanos, sus redes sociales para que lo siga toda la gente hermosa, por favor. Oye, nos tienen que seguir en nuestra página de Chambaya. Oye, ¿te gusta Ibiquín? Sí, mi amor. Le vamos a abrir los conciertos Ibiquín a final de mayo en Texas. Me tienen que invitar, ¿no, Marchi? Me regalamos boletos. Bienvenido, bienvenido. Así que nos tienen que seguir en las redes sociales, Chambaya, con H al final. Chambaya, Y. Y Fernando... Fernando Allende Oficial, ahí me encuentran. Ahí están, paisanos, porque ¿a qué venimos, Estados Unidos? ¡A triunfar! Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de piolín.net el show de piolín.net y descarga el podcast ahorita.